Martín, Martín, tranquilo, deja esa pistola en el suelo, ¿sí? Sí, claro que lo dejo, nada más que este se ponga de pie. ¡Órale, ponte de pie! Brenda, ayúdame, por favor, Marco, hagan algo. ¡Ay, qué lástima que nadie te pueda ayudar! ¡Órale, párate! ¿Listo, José? Sí. Sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí. Tú lo pediste, Gabrielito. ¡Martín, no! ¡Míralo, míralo! ¡Tómatela, tómatela! Gabriel, ¿estás caminando? ¿Qué querías? ¿Qué querías? He estado salvando mi vida. ¡Fuera de mi oficina! ¡Sáquen a este asesino de mi oficina! Entonces todo este tiempo estabas fingiendo tus lesiones, ¿verdad? ¿Cómo crees? Estabas salvando mi vida. Imagínate, ¿cómo se ve que a ti nunca te han dado de balazos, verdad? Salvando tu vida o no, pero ya te tenemos en fotografías para demostrar que estás bien. Las tenemos, ¿verdad? Sí, sonríe. Ahora sí, mi querido Gabriel, el que va a terminar en el tamo eres tú. ¡Órale, vente! ¡Martín, Martín, espérame, no te vayas! ¡Martín, espérame! Vaya, hasta que entras en razón, vas a llamar a la policía. Si llamo a la policía es para que te metan preso a ti, me oíste bien, ¿eh? ¡Martín, espérame! Carlos, la verdad se me hace terrible de la manera en la que te enteraste. Brandon y Ariana debieron haberte lo dicho hace mucho tiempo. Pues sí, pero no lo hicieron. Los culotes, tal vez, no supieron cómo hacerlo sin que ellos y tú se sintieran mal. O cómo hacerme sentir una estúpida, más bien, ¿no, Paloma? Carla, mira, si esto te ayuda, no sé yo, te ayuda a buscar a tu verdadero padre. Mi papá siempre va a ser Brandon. Y a mi verdadero padre, te juro que a veces siento que lo odio. Carla, no dejes que esos sentimientos estén dentro de ti. Pues, ¿cómo no, Paloma? Digo, al final de cuentas, a ese tipo yo nunca le importé. En cambio, Brandon siempre me cuidó, siempre vio por mí. ¿No se te hace una gran diferencia? Sí, la verdad es que Brandon siempre ha sido tu papá y ha sido maravilloso contigo. Sí, pero a la que no puedo perdonar es a mi mamá. ¿Por qué? Para que, Paloma, ella me mintió, ¿eh? Además, yo la encontré con Gabriel. Mira, ella seguramente te quiere igual o más que Brandon. Toda tu vida ha estado junto a ti. Lo que yo no le puedo perdonar a mi mamá es que no se haya abandonado. Pásale. Gracias. No, gracias a ti, Celeste. Por haberme dado un ride. Pero, pero si no has dormido nada. Bueno, ¿y ya te vas a preparar para ir al trabajo? Bueno, la verdad es que todavía tengo chance de tomar una siesta, aunque sea un ratito. Bueno, anímate. Mira, Patricia se salvó. Pues sí, sí se salvó, pero de milagro. Y no podemos decir que ya la libró, ¿eh? Esta vez sí se pasó, Patricia. Sí. Ay, su nombre. El timbre, no. ¿Por qué? Todo lo que quiero es bañarme. Ay, dormir un ratito. Clarisa. ¿Celeste? Clarisa. Es una amiga del call center en donde trabajo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, sabes que de cualquier manera yo ya me voy. Este, pero mañana nos vemos para ver a Patty, ¿verdad? Sí, sí. Nos hablamos. Bueno. Adiós, mucho gusto. Bye, mucho gusto, ¿eh? Bye, ¿eh? Que te vaya bien. ¿Habrá creído tu mentira? Yo no sé si te voy. ¿Qué haces aquí? Pues es que te subieron llamando al call center y como no estuviste, pues me mandaron a buscarte. Es que Patricia, la chava con la que vivo, tuvo un accidente y me quedé con ella toda la noche. Híjole, qué mala onda. Bueno, resulta que tu cuarta del call center se terminó porque la chava que estaba reemplazando, pues ya llegó hoy en la noche. Ay, no, por favor, no me digas eso. ¿Ya no puedo seguir yendo? No, ya nomás hay una vacante y esa la ocupó la tal Paloma. No, no, no puedo creer. Es que mis amigos no se pueden enterar de que el call center era una fachada. ¿Y ahora qué voy a hacer?